¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba los manitos! ¡A ver! ¡Arriba las manitos los caballeros! ¡Ey! 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 ¡Eso son los pisos! ¡Pisos! 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 ¡Así! 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 ¡Y mis amigos de Eucayetu! ¡Ey! 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 Carmen, Víctor, Luisa, Gabriel, Lucia, Lucía Pisao, pisao, te llamas Pisao, 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 te tengo pisao De casa hoy no vas a salir porque la ropa vas a lavar Pisao, pisao, te llamas Pisao, 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 te tengo pisao De casa hoy no vas a salir porque los niños vas a llorar Hoy es Peter Junior Ronnie Hilda Hoy los niños tienen que lavar la ropa Tienen que cocinar Tienen que tranchar la ropa ¡Ey! 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 Ey, sonr, ey, sonr Ey, sonr Saltando, 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 saltando Arriba los manitos, arriba los manitos, arriba los manitos One, two, one, two Hey, 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 hey A-ha